Las últimas novedades del Taekwondo y TF están aquí en Simplemente Corrientes. Últimas actividades y todo lo que se viene para los próximos meses. Mucha actividad. Estuvimos con algunas actividades sociales en el desfile por las Malvinas, por el 33 aniversario de la gesta heroica de nuestros héroes. Desfilamos, invitados por ellos. La verdad que fue una experiencia muy linda. Estuvimos casi 100 alumnos e instructores compartiendo con ellos este nuevo aniversario. Para ustedes además es algo muy especial porque tienen una filial en el Centro de Soldados Combatientes de Malvinas. Sí, es una de las instituciones con las que más nos fusionamos, con la que articulamos muchas acciones y tenemos una gran filial ahí en la sede de ellos, donde hay muchos alumnos practicando Taekwondo y bueno, los malvinenses son parte de la asociación. ¿Qué más ocurrió? Bueno, ahora estamos haciendo muchas actividades en el interior de Corrientes, Capital, interior de Chaco, exámenes, masterclass y demás actividades. Y esto va a culminar el 18 de abril, donde en el Club 1 de Resistencia vamos a hacer el segundo masterclass internacional. El año pasado fue todo un éxito. Hubo más de 100 participantes de cinturones negros de Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, el 18 de abril, a partir de las 14 horas, vamos a estar repitiendo en el Club 1 de la ciudad de Resistencia, donde voy a tener el honor de disertar nuevamente este masterclass muy importante para Corrientes y toda nuestra religión. Seguramente se vienen muchas cosas para lo que queda de abril, mayo y junio. Sí, son muchísimas las actividades y dentro de todas esas intensas actividades que tenemos, entre mayo, abril, mayo y junio, tengo que ponerle la puesta a punto a nuestros cinco competidores del Club de Regatas que entre el día y el 12 de julio van a estar compitiendo en el Campeonato Mundial de Inglaterra. Master, gracias como siempre. A ustedes, muy amables. Saludos a toda tu teleaudiencia.